Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo, Multimedios, Su Mundo, Televisión Comprometida, Televisión Global, Televisión de la Comunidad, y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Wink Telecom, canal 6, 47 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país, y no dejen vernos también en el satélite hotel para los Estados Unidos y todo el continente americano, además en todas las plataformas y en nuestra página www.sumundotv.com Aquí y ahora de las manos del terrible, del incorregible y el peleador, el más viral, el doctor Leonardo Suero. Así comienza Su Mundo con el Pueblo, hermano. Muy buenas tardes, marido. William, ven, mira. En ti, esa región de telepetadores, telepetadoras, que todas las tardes nos brindan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, su mundo con el pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV, que crece, crece y se expande en el gusto popular de todos los telepetadores locales e internacionales. Como siempre, con ustedes trataremos temas nacionales, temas internacionales, no sin antes recordarles que como ustedes son la materia prima del espacio, pueden llamarnos al 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. ¿Qué hay de nuevo, Marino? Bueno, hermano. Ahí me mandan una nota. ¿Cómo se llama el nombre de la inmobiliaria? ¿Qué cañón el grupo es? Ah, ese es el señor... ¿No es un actuelo? ¿Emanuela Rivera? ¿Emanuela Rivera? El tipo... ¿Tiene sometimiento que se puede hacer dos o tres tomos? Ahora se declaró enfermo, muchacho. Está enfermo. Pero eso no lo hicimos día a la cárcel, porque aunque esté enfermo, si se somete, se le conoce medidas de cohesión a través del Tribunal de Atención Permanente, pues una comisión de médicos puede determinar... Si está apto para ir a la cárcel. Exactamente. Mira, Suero... Ahora está enfermo. Sí, está enfermo. Cuando se robó los cuartos de la gente y vendió apartamentos, recibió dólares. Bueno. Vamos a ver, ahorita si Pedro Uribe, uno presenta algo de eso. Suero, tú como abogados de los tribunales, de lo del número, la ley 63-17... De movilidad y transporte. Parece ser que es una licencia para matar. No voy a creer, ¿eh? No, en cierto modo. Porque aún tú matas a una gente y las penas andan muy bajitas. O sea, yo pienso que eso hay que revisar. Esta ley agrava más... Explíqueme un poco eso. Esta ley agrava más que la 41, la 241, que fue derogada por esta ley. Lo que acontece es que, como todas las leyes en República Dominicana, tienen muchas bondades. Regularmente, los abogados y partes interesadas, no la ley, no se enteran de los derechos que tienen. Y, de alguna manera, pues, como eso hay una especie de conciámbulo entre autoridades de transporte, sindicatos, militares, empresarios... Pues eso es como dejar hacer, dejar pasar. Porque es que esos vehículos de gran calado, pues, deben tener un régimen especial de parte de, inclusive, de cada uno de los ayuntamientos. Las municipalidades tienen la potestad, en sus respectivas demarcaciones, de poder regular el uso del suelo y poder regular el uso del transporte de este tipo de camiones. Pero aquí se ha, de alguna manera, despojado a los ayuntamientos de la Facultad de Regulación del Tránsito. Fíjate, por ejemplo, sin salirme del tema, que tú te vas a cualquier municipio o provincia de un país organizado y quien emite la placa de circulación son los ayuntamientos, son las ciudades. Aquí lo hace el Poder Ejecutivo. Inclusive, el Poder Ejecutivo toma una serie de medidas que sobrepasan sus capacidades y los alcaldes, por temor a enfrentar al presidente y no caer en desgracia para que el presidente, en su momento, le dé algún tipo de subvención, no lo enfrentan. Entonces, ¿qué acontece? Es que esos vehículos, Marino, lo primero es que tienen que andar por el carril de la derecha. Tú dirás, bueno, sí, porque eso es lo que dice la ley. Pero en el carril de la derecha, tú te encuentras parqueo, fritura, talleres de mecánica. Y tú dices, ¿y en la autopista también? Claro. Vete a la autopista a dudarte para que tú veas que en el carril de la derecha, en el tramo que puede servir de... Para que un vehículo, si se le poncha una goma, pueda averiarse ahí, venden batatas. Después del peaje, eso está lleno de camiones, de los camioneros comiendo ahí con todo aparición. Entonces, ¿qué acontece? Claro que sí. No se cumple con esa normativa porque se le permite al padre de familia ganarse la vida en la vía pública y eso no tiene ningún tipo de regulación. Usted se encuentra en el 95 con alguna fritura. Un muchacho. Usted toma la 95 desde New Jersey, eso lo lleva a Miami. A Miami, sí. Lo lleva, busca una fritura. No hay más, no hay fritura. Busca una fritura en la 95 de lado y lado, pero búsquese un parador que no cumpla con la lejanía en términos de metro de la orilla de la carretera. Valle, búscalo. Hace eso, hace eso. Entra, pero ese parador está, cuando viene a ver, a 150, 200 metros de la vía. De la vía principal. Yo me refiero a suelo también. ¿Cómo es posible que si una gente, aunque sea un accidente, pero puede haber ciertas negligencias, ciertos fallos humanos de sueño, bebida o droga? Claro. ¿Cómo es que matan 10, 12 personas y cuál es una consecuencia al final? Lo primero es que aquí hay un sesgo en la información. Usted no se encuentra en las publicaciones que se han hecho, ni en los periódicos, ni en la televisión, de qué empresa es zapatana. Porque el chofer no es el dueño. No. Primero, ¿de qué fábrica de cemento salió con esa carga? Pero sobre todo, las condiciones de los neumáticos, las condiciones de los frenos, las condiciones de luces. Usted ve aquí, por eso usted decía que los ayuntamientos en muchas ocasiones son culpables. Aquí hay unas empresas que venden refresco y cerveza, que tienen unos vehículos de doble tiro con dos traeles gigantes. Y esos tipos andan por la carretera a 5.000 kilómetros por hora, 120, 130, 140. Con dobles furgones. Pero te vienen en el carril de la izquierda y cuando no es en el carril del centro. Sí, sí, sí. Imagínese, cuando ese señor quiere frenar, necesita un espacio por el peso del vehículo y por la carga de muchos más metros para poder frenar. Pero andan en pegaditos los otros vehículos. Sí, sí, sí. Y cuando no presionando con la bocina, creando estrés, creando incomodidad. Entonces, nos vivimos mordiendo la cola. Lamentablemente, hay que desear paz al alma de toda esa gente que murió sin darse cuenta. Cero. Estamos hablando que somos el país número uno de muerte por accidente. Por lo menos en algo somos número uno, aunque sea fatalístico. Eso es terrible, eso es. Estamos hablando, y se está comentando mucho, que la pandemia prácticamente, en la que se gastaron más de 40.000 millones, se dice, prácticamente murieron menos gente que la que ha muerto aquí por el tema de accidentes. Yo estoy en la calle todos los días, por lo menos de lunes a viernes, por compromiso que tengo. Como tarde a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, en esta hora que ya estamos en invierno, supuestamente alegadamente, la noche dura más. Ese que tú, cuando te levantas a las seis, está oscuro. Y yo me encuentro en la autopista Duarte, porque salgo de los jardines, detrás de ahí del Ministerio de Agricultura. Yo me encuentro con camiones, carros, a oscura. Sí, sí. A oscura. Sin luz. Pero tú quieres creerte que me he encontrado con vehículos a oscura y le rebasa un, y le rebasa ese vehículo, una camioneta de la policía. No me diga. Y yo digo, pero acá, y esa policía no está mirando que ese señor va a oscura. Que lo hagan en los países. Ay, no. En los Nueva York, y a ti no hay que decirte, porque tú eres ciudadano americano, hay unos vehículos privados que son policías. Sí, sí. Que están a la orilla de la carretera y andan junto con usted, pero son policías de tránsito. Claro, claro. Usted comete una infracción y le caen detrás y lo paran. Es mismo. Y le ponen la multa. Y te le quitan punto a la licencia. Y eso sería interesante que el general Francisco Osoria, que dirige el INTRAN, no, el INTRAN no, la DGC, implemente, si la ley se lo permite, ese tipo de servicio. Yo, yo, los fines de semana podría darle ocho horas de trabajo honorífico, no hay que pagarme. Sí, sí. No, pagarme el gusto de poner multa, naturalmente. Para vigilar nada más. Oye, es que este tipo, este troglodismo que hay en la carretera, esto hay que acabarlo. Usted se encuentra que hay un tapón, pero hay un pasillo que se usa, como les dije, cuando hay una avería, el vehículo se orilla. Usted ve los carros corriendo por ahí a todo lo que da. A todo lo que da. Por ese espacio que es prohibido. Claro. Entonces. Y las ambulancias de emergencia que no saben cómo pasar. Que es lo que acontece, mi querido hermano, que no hay régimen de consecuencias. Ahí voy. Cuando el policía, lo primero es que hay que darle potestad a toda la policía, a todas, a toda la policía que ponga multa y a toda la policía que supervise vehículos. Algunos lo aprovecharán para picotear, pero otros harán un mejor servicio. Porque lo primero que le dicen los conductores a los policías que lo paran, pero tú no eres la DGC, en los Estados Unidos cualquier policía o bombero, usted lo para y lo detiene por una infracción de tránsito. Porque están las 24 horas para eso. Entonces, yo creo que... Tienen fe pública. Claro. Yo creo que... Ahora, ¿qué te decía? Que se me iba ahí la idea. Y es que cuando paran al conductor de la patana, él coge el celular. Y llama a un jefe. Y llama al general, el general que está activo, porque el camión puede andar sin seguro, sin botiquín, con goma mala, con frenos defectuosos, y el general suple todo eso porque no se le puede hacer nada, porque él se prevalece en su condición. Cuando hablo de general, también meto al político. Claro que sí. Este camión es de fulano de tal y está exento. Señores, los regidores del distrito deben renunciar a todos esos comecheques. ¿Qué pasó? Opan el malecón, hay una resolución, hermano mío, que prohíbe el cruce de vehículos pesados. Me parece que de la máxima goma en adelante para que se vayan por la circunvalación. Eso es un verdadero relajo. Cuando la autoridad no se respeta, cuando la autoridad no entra en su propia legalidad, entonces pasa eso. Porque usted ve vehículos pesados en el malecón, en la dirección oeste, oeste-este, que a veces se lo prohíban. Pero entonces en la oeste, este, lo permiten, hoy no puedo matar un turista de aquí para allá y allá para acá. Entonces aquí las cosas son por temporada. Ese tema de las patanas volvió a salir a relucir con este lamentable incidente que aconteció ahí en Quitasueños, Jaina, en la 6 de noviembre, que un autobús medianamente bien parado le dio este señor por detrás porque venía la Jonde del Diablo. Pero recuerden el autobús que se viró por allá, por el este, donde se mataron muchísimas personas y turistas también. Y cualquier cantidad de accidentes que viven aconteciendo. Esto va a sonar hasta el lunes o martes, volverá otra noticia que la va a sepultar y esperaremos lamentablemente la infauta noticia de donde acontezca otro acontecimiento de esa naturaleza. Porque si nos apegamos a la ley, otra cosa, usted no ve en las avenidas de este país patrulleros. Usted ve un patrullero en los Estados Unidos, usted no ve patrulleros. Supuestamente usted no lo ve, pero están detrás del letrero. Ahí lo paran a usted. Oiga, oiga si esa gente... Hasta de una avioneta te meten en esa... Hasta de una avioneta. Mira si son esta gente... Usted sabe que antes se utilizaban las furgonetas. Sí. Las furgonetas se utilizaban para transportar drogas de Miami para Nueva York y Boston. Y cuando esos policías veían que el nivel de atrás de la furgoneta tapaba unos centímetros por encima de lo normal de las gomas. Esa camioneta viene cargada. Sí. ¿Con qué? Con cualquier cosa. Y como los narcotraficantes no tenían esa... Digo, después lo descubrieron. Sí. Atraparon muchísima gente en la carretera porque hubo un policía o se implementó ese sistema. Y bueno, ustedes lo paraban y lo que tenían era una máquina de, qué sé yo, de cortar el sepe, etcétera, etcétera. Pero atraparon muchísimas drogas con esa, pero también, como dice Marino, desde avionetas le dan seguimiento. Mira, el vehículo tal, como hay uno en tierra, y lo detiene. Pero sobre todo lo que decíamos de la placa, que el Poder Ejecutivo de diferentes gobiernos le han quitado esa potestad de las municipalidades. Y las municipalidades se la han dejado quitar por la inencia de no poder accionar. Entonces es lamentable esta situación que va a seguir aconteciendo. Porque, Marino, la gente es un fenómeno estructural, psicológico, mental, que hay en la República Dominicana. La gente sale de su casa sin bañarse porque no hay luz. Porque hay una serie de fenómenos que gravitan en un hecho. Usted sabrá de ese chofer, salió incómodo porque la mujer le peleó porque no había el dinero para la leche de los muchachos. Salió incómodo porque dormió mal porque no había luz. No se pudo haciar bien porque no había agua para que la cisterna le llevara el agua suficiente para él bañarse. O un turno de 48 horas. Y una serie de elementos, porque también la parte psicológica, la parte mental, pero la parte extra o post, se puede decir post, o anterior al hecho. Hay que investigar qué situación estuvo gravitando en las últimas 24 o 48 horas de ese chofer. Claro que sí. Entonces, las empresas transportadoras de cemento y pesada son unas irresponsables. Lo primero, no tienen ningún compromiso social con la ciudad. No son amigables. Son enemigos de la ciudad. Esa transportadora de cemento, sobre todo lo que tienen los trompos esto. Porque permiten que sus choferes viertan sobre las calles metros cúbicos de cemento. Váyala ahí, cuando usted viene de allá para acá, que va a coger a pintura para que usted vea los pelotones de cemento, que lo boten en medio de la vía, sin ningún tipo de consecuencia. Y yo me he encontrado en la carretera con un señor que va con un trompo. No sé si es que le sobra el cemento, la llenan de más, vertiendo cemento que usted tiene que quitárselo para que no le rompe el vidrio. Y eso se lo permiten las autoridades porque cuando van a actuar, entonces se encuentra que el camión es de fulano de tal, de Pedro, de Mendalí, de Sotán. Y un senador. Cuando cojan, incauten ese trompo y lo vendan en pública su bata y le metan 10 años al propietario, porque el que paga es el pobre chofer. ¿Quién contrató? El chofer se contrató a sí mismo. El chofer pasó por un control de calidad, recursos humanos, lo que sea. Y el dueño es responsable. Entonces, al dueño civilmente hay que darle en los bolsillos. Y al camionero, por ser negligente quizás, por venir a toda la velocidad del mundo, pues hay que meterle 15 o 20 años preso. Pero hay gente aquí con una licencia de simple conductor manejando camiones. No manejan avionetas porque eso tiene una regularidad. Exactamente, porque sabrían volar pero no saben aterrizar. A lo que quiero ir es hasta qué punto hay una complicidad, una dejadez del Estado frente a un tema como este que le hace mucho daño, no solo al país desde el punto de vista de las vidas que se pierden, de las madres, de los huérfanos, de los viudos y viudas, sino que tú te imaginas un país que anda promoviendo el turismo a nivel internacional. Y que en ese turismo que promociona este país, con bombos y plastillos, donde se llevan asientos de gallaretas también, para decir que este es el mejor del mundo, con everything included, ¿no? Con todo incluido. Y luego, ¿de qué sirven esas promociones turísticas internacionales cuando se va regando a nivel internacional que en este país es un peligro venir a vivir o venir a hacer turismo? Porque usted se corre el riesgo de morir en un accidente porque somos el país número uno por muerte, por accidente, óigame bien. Y tú sabes lo triste que es para cualquier familia de cualquier país que venga aquí a la República Dominicana a disfrutar las playas, el sol, la gente dominicana que es muy hospitalaria, como nos dicen ellos por allá. Y que cuando piensan en Santo Domingo recuerden que su hijo, o su papá, o su hermano murió en un accidente en ese país. Ese y toda su familia van a tener la información de que en República Dominicana el tránsito anda como loco. O sea, ¿por qué turismo? Oye, me fui a turismo. Solamente el Ministerio de Turismo debiera hacer una campaña grande sobre educación vial y poner control a esos niveles, además de los órganos que son los que tienen la responsabilidad. Marino. Es un asunto de Estado ya. Marino, aquí usted llega a una esquina, a una intercesión, que tiene un esto, la gente no se para. Ni reduce. La gente sigue volando, aunque hágalo allá. Ay, no, no, no. Pero allá usted llega a una intercesión donde no hay semáforo, ni hay nada. ¿Y qué hace la gente? Porque hay una educación vial, o le tiene miedo a que le pongan un tique. Oye, ahí pasa uno de aquí, pasa uno de allá, pasa uno de aquí, pasa otro de acá. Usted no ve a nadie atravesándose las intercesiones. No, no, ni loco, ni loco. Aquí son especialistas, una serie de batatas. Me cedí. Ahí le ofendiste a la batata. Le va a hacer el respeto a la batata. Señor, si usted no va a cruzar la intercesión, quédese detrás. Permita que el tránsito fluya en la dirección que sea, pero no truye el tránsito. Ah, no, pero aquí hay gente que siente en orgasmo. Y me van a perdonar, sobre todo muchas mujeres, que se atraviesan las intercesiones y se hacen la loca. ¿Usted lo que está demostrando con eso es que esto es una analfabetia, hombre? Suero. Quédese detrás. La vía sigue fluyendo. Cuando usted entienda que el vehículo suyo cabe en la otra intercesión, usted hace el esfuerzo y pasa. Y así el tránsito fluye de cualquier naturaleza y se beneficia al país. ¿Por qué? Se gasta menos combustible, su vehículo se calienta menos, menos aceite, en esos tapones. Los tapones los hacemos nosotros, eh, lamentablemente. Suero, entonces uno vive en una sociedad que además de ya tener el combustible más caro del mundo, la canasta familiar terrible, la violencia en las calles, señores, el robo, los niveles delincuenciales atacando. Y que encima de eso, yo no sé si te pasa a ti, en el tránsito que uno sale desde su casa para el trabajo, cuando uno llega al trabajo, uno da gracia a Dios como dice, llegué sin que nadie me chocara. Oye bien, llegué sin que nadie me chocara. Porque a izquierda y derecha, aunque tú te pegas del muro, se te pasan los motoristas pegados que te rozan el espejo. Pero viene otro vehículo y te fuerza para que te mueva. O sea, esto es una odisea la que está viviendo el dominicano en este tránsito desorganizado cada día más. O sea, cuando tú llegas a tu casa, tú sientes, respira uno. Por fin llegué sin que me chocaran, sin que un motorista te pelara el vehículo, sin que un motorista te acabara. O sea, esto es una locura. ¿Y cómo es que el Estado, que ha gastado tanto dinero en otras cosas, no han sido capaces de invertir para una campaña para prevenir? Porque ahí están los hospitales, como el Darío Contreras y otros, con la gente que ya no cabe más, con patas enganchadas de hierro. Y al amigo de los telespectadores, les tengo una historia breve. Yo iba a comprar un motor. Lo tenía cuadrado ya. ¿Qué? Y digo, bueno, pero yo compro el motor, no lo sé montar, pero en el camino aprendo. Y yo trabajaba para salud pública, como supervisor de sanidad. Y me designaron, porque habían cambios rutinarios, cada seis meses se movían. Y me designaron el Darío Contreras. A mí me dio por entrar a la sala donde están las personas internas que tienen traumatismo. Es recuperación. Es recuperación. Y cuando yo entré ahí, Marino, me dio estupor. Yo vi una persona, varias de ellas, con piernas guindando, con unos sacos de arena para enderezarle el hueso. ¿Tú sabes con qué? Con pedazos de varilla, de construcción de un cuarto. Los sacos, haciendo el equilibrio. Supóngase que esta es la varilla. Entonces el saco colgaba de aquí, colgaba de aquí. Pero dentro de la pierna del individuo. La varilla que se oxida, era lo que le servía de clavo. Fíjense lo de la sala. No, no lo perdes. Claro. Lo que le servía de clavo, para enderezarle la pierna con el peso de unos sacos de unos saquitos de arena. Era un pedazo de varilla. Cuando yo vi eso, dije, mira, no compro motor. A mí me regala un motor y yo tengo que llevármelo empujando, porque si es que yo no sé de dónde se le pone y no cambia los motores. Pero todo eso, Marino, trae la falta de consecuencias, porque aquí la cosa es asigún. Este caso de San Cristóbal, lo que vamos a estar mencionando hasta el lunes, el fin de semana entonces fue. Ya hay fiambre. Porque acá acontece que, como hay una serie de actores importantes, actores con poder, actores civiles, militares, políticos, de cualquier naturaleza, que ejercen presión sobre la sociedad, sobre todos los sindicatos, pues usted supo que eso no va para ningún lado. Fíjese que la información no ha fluido a más de 48 horas, a más de 24 horas que aconteció ese incidente. No se sabe de dónde, de qué planta de cemento vino ese señor cargado. O si fue de una ferretería que montaron esas mil fundas de cemento, porque esa cola coge mil fundas de cemento. Mil fundas por cien dividido entre dos. ¿Cuántas toneladas son? Porque una libra tiene, una tonelada corta tiene dos mil libras. ¿Cuántas toneladas llevaba ese camión más el peso del camión? No se sabe para qué empresa trabajaba el conductor, porque hay un secretismo desde el principio para tapar y eludir las responsabilidades de gente que por lo menos civilmente debería responder. Mira Marino, en la parte política, a diferencia de nosotros, que el presidente de la república se prevalece de su cargo para hacer campaña política, utilizar los recursos del Estado y no toma licencia, va a una inauguración que no lo hace con los cuartos de patrimonio de él, sino con cuartos del Estado. Y él cree que le está haciendo un favor a la nación y hay que agradecérselo. Y ahí aprovecha, violentando la ley, haciendo campaña política, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se va a presentar nueva vez a la repostulación, porque ya a diferencia nuestra son cinco años. Pero ya la constitución de la república establece que dos meses y antes tiene que renunciar. Las elecciones son el 4 de febrero, porque ya él se reunió con su gabinete y presentó su licencia. Si a partir de mañana, Bukele no podrá andar, claro, es lo que ha pedido una licencia, ha pedido una licencia, sigue siendo jefe de Estado, pero no puede firmar decretos, no puede ir a inauguraciones, no puede ir a nada, porque es el candidato, no es el presidente. Igualito que Luis. Está loco. Pero Luis lo primero que le mintió a esta nación, cuando le dijo que ni que él tuviera 200 puntos, se iba a presentar. Y yo no sé cómo le dicen a la gente que no cumple con su palabra en tu sector, pero allá en San Francisco Macorí, en la laguna de Coto, donde yo nací, en una loma, entrando por el firme, le dicen charlatán y a los hombres que no cumplen con su palabra. Y habladores. Y habladores. Y sinvergüenza. Entonces, yo quiero que el señor director, para que usted vea cómo se maneja un presidente ético, cómo se maneja un presidente que respeta a su pueblo, pero sobre todo, cómo se maneja un presidente que respeta el dinero del Estado. Vamos a ir brevemente a la intervención a nivel nacional que tuvo el señor Bukele a la hora de anunciar la toma de su licencia para apartarse del Poder Ejecutivo e iniciar su proceso para una próxima repotulación. Adelante, señor director, si lo tiene. Los ministros fueron corruptos, así que ha pedido que el fiscal meta la prisión a los ministros que les encuentre actos indebidos. En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto o lo otro. Y va a ser al revés, en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. De lo que, de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo. El órgano Ejecutivo, que es el que, del cual yo estoy encargado, a excepción de alguna persona. Es el Fiscal General que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque, le quiero pedir en público, de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que, pues, no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, Mirio, y tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero, yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todo lo que estamos aquí en, pues, en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que. Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero, hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es, a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces, yo no robo. Porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces, a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó, lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones. La Corte de Cuentas, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía. Porque es la que tiene los dientes. No la multa, ni la complementaria. No, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de gerencia. No. Esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Centro de confinamiento de la corrupción. ¿No es bro? Queda cerca del SECOC. Porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales. Trabaladores. Pero eso no les da ninguna licencia. Para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, usted me puede decir. Mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de eso. Bueno, si fuera mío. Pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío. Y yo no puedo dar lo que no es mío. Y yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara. A todos. Para que nadie me vaya a decir después. Pucha, que el presidente me dejó abandonado. Dejó que me metieran a la cárcel. No, no. Le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal. Porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar a la fiscalía. Y ahí ni siquiera... Bueno, suero. Igualito que Luis. Nosotros desearíamos... Su santicia. Que a Bukele lo clonaran. Y nos lo prestaran, aunque sea por dos años aquí. Que enderezca este país. ¿Tú crees que Luis Abinader puede hacer una reunión así? No, no, jamás. No, no, no. ¿Tú crees? ¿Qué dice Bukele? Yo no puedo dar lo que es mío. Porque me haría cómplice. Lo que no es mío. Y no me pidan que haga algo ilegal. Palabras más, palabras menos. Pero por ahí andan funcionarios que ayudaron al presidente en su momento a hacer campaña. Que fueron destituidos por actos de corrupción. Y que el Ministerio Público no ha podido llamarlo la primera vez. Y andan presentándose de que estoy aquí, vamos otra vez a la campaña. Porque ese es un presidente ético, es un presidente moral. Que va a ser electo, señores, con menos de los... Yo estoy suponiendo que poco sería si lo escogen con un 80%. A Bukele, ¿por qué? ¿Qué pasa? Llega El Salvador en medio del control de la Mara Salvatrucha, los grupos 13. Y lo controló de tal manera que hoy usted puede. Dice todo el que ha ido anteriormente a El Salvador y regresa ahora. Que en El Salvador se anda tranquilo. Las comunidades que le violaban las hijas, habían robos. Había que pagar peaje, había que pagarle protección a las bandas. Eso se terminó en El Salvador. Pero también enderezó a los grupos policiales y militares. Porque no fue que se acabó con los civiles que robaban, no. Se acabó con los políticos y militares que robaban. Y con los empresarios. Marino, ¿qué le metió preso al empresario más poderoso de El Salvador? Por actos de corrupción. Entonces es un presidente ético, es un presidente moral. ¿Y tú sabes cuál es la tasa de criminalidad actualmente en El Salvador? Cero. Pues me va a decir a mí que no se puede. Claro que se puede. Ah, pero esta gente, todo es subsanable. Sí. Los que roban y los que se robaban el dinero del pueblo son los que pasaron. Y los de ahora, los que roban son subsanables. Son casos subsanables. No me pida que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a apoyar. No quiero que me recuerden como un presidente ladrón o como un presidente que se rodeó de ladrones. De un presidente serio que se rodeó. Pero muchachos. Me acordó lo que decía el pueblo de Balaguer. Ah, sí. Y la gente decía, no, no, Balaguer es bueno, los malos son... Sí, los que los rodean. Y han hecho un cliché de eso y se lo van diciendo que ese es todo el presidente. Entonces, ese es un presidente que cuida y protege los bienes públicos. Y fíjese que en menos de cinco años, porque él no ha cumplido los cinco años, en menos de cinco años, cuatro años y medio más o menos, Bukele ha acabado con temas ancestrales de El Salvador que nadie creía que se podían resolver. Ahora, necesitó la presencia de un presidente moral, de un presidente que no va al palacio a hacer contrato a favor de él y de su grupo, de un presidente que no se fue de incomiso con las propiedades públicas, de un presidente que no da en concesión el aeropuerto, los aeropuertos nuestros, comprometiendo la gestión de nueve presidentes más y que de los mil doscientos y pico de millones, él va a coger setecientos veinticinco y a los próximos nueve presidentes en treinta y nueve años, en treinta y siete años, lo que van a recibir es quinientos millones de dólares. Es decir, él, que probablemente le queden seis meses en el poder, se va a llevar el sesenta o setenta por ciento de ese dinero. De un contrato adelantado. De un contrato a treinta y siete años, porque terminaba en el treinta y él lo prolongó treinta años más. Pero lo que va a dejar a Herodón, él se va a llevar ese pastel en seis o siete meses. ¿Para qué? ¿Usted supo? Entonces, de eso se trata la gran diferencia. De un presidente que dice, yo quiero que me recuerde como un presidente no ladrón, pero que tampoco permitió que se robe. Vámonos a una pausa suerte. Cuidado con eso, mi hermano. Gracias, amigos y amigas, por ese privilegio de continuar con nosotros, porque aquí usted se entera de las noticias más importantes del país y que también usted, como televidente, participa con nosotros, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Y este es un mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Doctor Leonardo, ¿cómo vamos? Bueno, Marino, en el día de hoy se reunió en la Cámara de Diputados la comisión que está oyendo las opiniones de los ciudadanos que han asistido a esa reunión para oír su parecer acerca del contrato de Aerodón. Y yo no entiendo por qué la gente se pone de mojiganga. Porque usted sabe que eso lo van a pasar. En esa Cámara de Diputados no hay pantalones para llevarle la contraria al presidente. Porque fíjense en qué dicotomía. Inclusive hasta qué irrespeto del presidente a un poder del Estado que se supone que es el equilibrio del poder ejecutivo en cuanto que tiene la capacidad de pedirle a los funcionarios que le digan en qué invierten o no invierten los dineros públicos. Es decir, el Congreso tiene la capacidad de fiscalización de las acciones del poder ejecutivo. Y digo que es un irrespeto por parte del presidente porque mientras manda por un lado a la aprobación del contrato de Aerodón donde está comprometiendo nueva vez los aeropuertos del país por 37 años o 30 más después del 2030 para 37 donde supuestamente va a recibir en los próximos 5 o 6 meses 725 millones de dólares de 1.225 y le va a dejar a los restantes nueve presidentes 500 millones. manda por un lado su aprobación a la Cámara de Diputados y por otro le hace una venda al presupuesto para que eso 225 millones de dólares se ha incorporado al presupuesto deficitario que él está haciendo. Él poniéndole una carabina al hombro cargada, mira, apruébalo o apruébalo. ¿Por qué qué acontece? ¿Por qué el presidente se prevalece de eso? Como la mayoría mecánica que tiene el PRM quieren repartularse todo y cada uno de esos senadores y diputados usted supo que el que no levanta la mano como sello bomígrafo cualquiera, como cualquiera manuense pues no lo apoya el presidente para que se repartule, no le hace obra ni cuarto para la elección ni cuarto para entonces la gente que va a perder tiempo ahí a la Cámara de Diputados se pierde el respeto a sí mismo Pacheco no tiene la ropa interior lo suficientemente apretada para votar en contra de la aprobación de ese adefrecio de contrato que ya lo dijo el doctor Leonel Fernández el doctor Leonel Fernández acaba de declarar en el día de hoy que ese dinero lo va a utilizar el presidente Luis Abinader para comprar las reelecciones claro que sí y darán 225 725 millones de dólares para comprar la conciencia de cada dominicano arrepentido lo que votaron por el PRM y el reto que iremos con los pies y la mano a votar en contra en contra de Luis Abinader pero yo quisiera invitarte a que oigamos lo que dice Pacheco vamos a ver lo que dice Pacheco Pacheco, Pacheco, Pacheco adelante Pacheco tú sabes que el tema de la elaboración de un nuevo contrato con la empresa Aerobon es un tema sensible que los dominicanos necesitan buenas explicaciones y aunque el presidente de la república lo hizo le dio muy buenas explicaciones ayer la comisión tuvo una reunión donde vinieron varios funcionarios pero podemos destacar la participación del ministro de la presidencia que dio una explicación también bastante amplia y que nos edificó a los legisladores más ampliamente sobre los propósitos de contrato los alcances porque el ejecutivo lo hizo en esta fecha porque es conveniente para el país esta renegociación y entonces nosotros también quisimos como legisladores y que bueno que la comisión tomó esta sabia decisión compartir con las organizaciones civiles de la sociedad civil sociales comunitaria y el pueblo en general que quisiera venir a manifestarse o a manifestar su inquietud o a tener mejor conocimiento del contrato también nosotros hemos estado además de que lo publicamos íntegro en la página de la cámara este y que muchas entidades lo han estado tomando de ahí nosotros lo hemos tenido disponible para todo aquel que lo solicite un contrato con su anexo bastante voluminoso y nosotros hemos estado en el interés de que la ciudadanía conozca lo que el Congreso Nacional específicamente la Cámara de Diputados va a conocer de este contrato de manera que la transparencia hermano Marino y amigos telepectadores todo eso es retórica todo eso tratando de meter la procesión por otra calle ya Pacheco votó por el primero por el primer contrato era legislador y los diputados y senadores del PRD era mayoría en el año 2000 cuando se hizo el primer contrato de de darle los en la administración los los aeropuertos ah que en el primer contrato no se dejó ningún beneficio para el Estado pero ustedes los diputados y senadores del PRD son los culpables porque le pusieron una pistola en la cabeza ustedes leyeron ese contrato y probablemente miraron que no tenían ningún tipo de beneficio es decir que los PRD y hoy PRM son los culpables del primero y del segundo porque en ambos contratos Dios le ha dado la oportunidad de ser mayoría poder variar las cláusulas de ese contrato porque ahora ellos quieren venir no en el primero pero usted votó Pacheco y Pacheco reitero desde aquí no tiene ni el carácter suficiente para enfrentarse al presidente y votar en contra de ese contrato que ya está aprobado porque si el presidente no supiera que no se lo van a aprobar y respetando al Congreso por demás y respetando la separación de poderes del Estado no hubiese mandado una venda para que lo incorporen esos 725 millones de dólares al presupuesto con el agravante suero de que este es un contrato que se le da a familias poderosas del país que a su vez se lo entregan entonces a una agencia francesa son franceses los que están detrás de todo eso los dueños de principales fueron los Azuri fueron los Jesús Valdera en representación de los intereses de Felipe González eso hay que decirlo y hay otro español que ahora se me ve el nombre pero también hay un ingeniero político que estaba metido en eso un ingeniero político cuyo consultor jurídico de él de su empresa fue el consultor jurídico del siglo XXI que me digan que no a mi doy detalles lo dejo ahí entonces que acontece si viene a ser han hecho del estado una piñata para repartírsela y los pocos que queda de masa se lo van lo están vendiendo a a precios vil aquí de continuar esta cantidad de préstamos irresponsables cuando viene a ver que hay un default y un borralito como en Argentina la propia entidad de supervisión del dinero del estado dominicano han dicho que el peso dominicano perdió valor en relación a 3 o 4 monedas entre ellos el dólar y el euro entonces eso acontece Pacheco que se deje esa disparatea la gente no se ponga de mojiganga a seguirle en juego a estos tipos que lo que andan buscando es no 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 escuchamos a todo el mundo fíjense como dice Pacheco una falsa democracia cuando ya han tomado decisiones pero fíjate como dice Pacheco que vino el ministro de la presidencia y lo edificó bastante bien ustedes responden como legisladores es el ministro de la presidencia que no obtuvo un voto para ser electo y catapultarlo al puesto que tiene usted responde a los intereses de sus electores que nunca lo han representado y nada más lo buscan al momento de que le echen su voto porque ahora si viene nuevamente Pacheco la circuncripción y el comprar que la tiene bueno pero él es un líder vamos a ver una llamada vamos a ver una llamada su mundo con el pueblo adelante quien y de donde buena adelante buena si le escuchamos adelante hable le habla a Nery de aquí de Herrera de Lisabena Aguilar oh Nery cuente lo cuente le estoy llamando porque ahorita como yo si aló si le escuchamos tiene que bajar un poquito el televisor por favor hay un delay usted se está escuchando a Binadel dice que está muy llanado pero ahorita yo vi una camioneta que pasó por aquí impresionante con una cantidad de vallas del señor Luis Abinadel por instalarla por ahí porque así es que cree que va a ganar pues ya todo el mundo lo conoce y no ha hecho nada que se cree que deje eso que deje eso que estamos cansados de verlo ya ahí 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 gracias gracias Nery mira eso que está diciendo ella ya mercadológicamente eso está estudiado que estudia marketing político sabe que una sobreposición de una imagen tantas veces repetida la gente siente cansancio y hasta asco porque eso es como escupirle al pueblo en la cara eso es oye es un abuso visual lo primero pero además meterle a la gente una imagen tan dañando lo que es el paisajismo tú andas a cualquier carretera y nada más ve a Luis Abinadel como un James Bond tenemos otra llamada su mundo con el pueblo quién y de dónde si le habla Víctor Encarnación adelante Víctor yo siempre lo miro toda la tarde cuando estoy aquí en mi casa y lo oigo que bueno respecto a la primera parte que estaban hablando respecto a a la patana y a la cosa ustedes se han dado cuenta quién es el presidente del senado claro ese es el presidente de Fenatrano usted cree que se le va a poner ley y régimen a esos patanistas ay 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 que sabiduría la de este hombre ah no porque yo trabajo yo tengo 30 años trabajando en aduana ay 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 mire conozco todo eso incluso ahí en el muelle en los muelles una pregunta líder todavía están obligando a los empresarios a tener que compartir la carga con los patanistas organizados en Fenatrano o un empresario que tenga 3 o 4 camiones y trae una carga la puede ir a buscar 100% sin tener ningún problema no le escuché bien la pregunta la pregunta que le hago es en la aduana se daba ante una situación que los empresarios no podían sacar el 100% de su carga que tenían que compartirla con los patanistas y camioneros organizados en Fenatrano eso se resolvió o todavía se mantiene no ahora que hay problema explíquenos a ver porque la mayoría de las navieras tienen su transporte y hay un 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 choque entre Fenatrano y todos esos sindicatos y la naviera hay oye suero si hay un río grande grande además las navieras van a sacar un día de esto a los transportistas es decir que puede haber violencia en los muelles nuestros y en los puertos sí sí así mismo por nada yo no sé si ustedes sabían esa parte sí sí claro claro repita eso repita eso aquí aquí nada más este país se ve eso es un senador es el jefe del sindicato muchísimas gracias el señor de los santos de Sánchez Ramírez ese hombre está protegido por la barra dicen que la barra pero lo importante es Marino y gracias a la llamada del amigo es que la propiedad privada es el fundamento del sistema capitalista en que vivimos nosotros y el empresario si cumple con todas las normativas de ley hay que ayudarlo y protegerlo pero que acontece que ese grupo de mafiosos camioneros escudados a través de una asociación que le llamo Fenatrano obliga al empresario a tener que darle el 100% de la carga que el empresario puede ir a buscar con sus camiones y sus patanas y que acontece que el monopolio solamente es permitido cuando a favor del estado ningún empresario tiene que compartir cargas si tiene con que ir a buscar ah pero esa mafia usted sabe que hacen les rompen los vehículos les rompen los cristales los cristales estamos en los años estamos en los años 30 cuando Jimmy Hoffa era el presidente de los sindicatos de los Estados Unidos que puso a chocar con la mafia tú sabes como cogieron a Jimmy Hoffa y lo matan lo tiraron en una columna de una construcción y le vertieron como 4 o 5 camiones de concreto el cadáver de Jimmy Hoffa nunca apareció porque se puso a chocar con la mafia para descontrolar y le dijeron estate quieto esa gente tiene un juego pesado pero aquí la cosa se ha volteado pero ya no son sindicalistas no son empresarios son grandes empresarios y políticos Marino mira el poder ejecutivo imitando a Bukele acaba de emitir un decreto donde pensiona a 44 periodistas y 18 fotos reporteros el problema consiste el problema consiste y le toca pensión a los periodistas y a los comunicadores el problema consiste que el presidente viola la ley el presidente viola la ley porque dice la ley de reparto y la propia ley la ley de reparto la 379 y la ley de seguridad social la 87 guión 03 que usted puede tener su pensión pero para usted pensionarse usted tiene que tener 60 años de edad si está en salud y no menos de 20 años en ejercicio trabajando en empresa pública en empresa privada ahora acaba de emitir ese decreto regalando los bienes públicos porque hay cantidad de periodistas que ni llegan a los 60 ni nunca han trabajado una hora en el estado mira ahí está ahí está Arne Villa Vicencio Rijo pero bueno hay una serie pero yo te quiero leer esto que está más corto aquí entre los periodistas beneficios está Silvio Cabrera que es mi amigo pero Silvio Cabrera no tiene 60 años está Cándida Ortega Manuel Antonio Vega y Germán Pérez ese será este muchacho ese yo lo conozco también Alejandro Gómez Adriano de la Cruz Martes Alfonso de Jesús Bencosme entre otros pero tú sabes que en ese listado lo variaron porque parece que no tuvieron la delicadeza y pusieron en primer lugar al hermano Abigail Soto quien se le murió el hijo ayer en Miami eso es importante esas pensiones porque son personas que todos trabajan para el sector privado la mayoría pero las pensiones no son no son servidores públicos ya han pasado en algún han pasado en algún periodo siendo encargados de relaciones públicas de 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 una institución del Estado ahora que te dice la ley de pensiones cuando usted está pensionado porque no puede trabajar porque tiene una afección física que lo hace merecedor de ella o ha llegado a la edad de retiro pero esas personas seguirán recibiendo esa pensión del Estado y trabajando para los periódicos y televisión privada y no será eso eso no es ético no eso es electorero para tener voces voces hincadas como la tiene porque este hombre este hombre ha llegado señores es que le quiere imponer al pueblo dominicano una relación a billetazo limpio pensiones de 40 mil pesos son 50 y son 62 62 vamos a ver cuánto hace 62 por 40 mil todo para una reelección ahí no hay un peso de las empresas de Luis Abinader de los cuartos prestados que se ha tomado la universidad OIM no va a poner un peso ni la cementera ni los hoteles que él tiene ahí en Puerto Carta ni los papeles de Pandora ni de los cuartos que él dejó Panamá de eso no hay un chele cuidado entonces que acontece es como tú señalas es regalando el dinero del erario para apuntalar una relación a la mala suero no es del erario ni siquiera suero es el dinero con el que se ha endeudado al país más de 30 mil millones fíjate que la cuestión de la semanal eso es un espacio eso va a ser una carga de 2 millones 480 mil pesos mensuales para el Estado Dominicano si del dinero que le sobra del dinero que le rinde a él del dinero que le rinde tanto que cada día cada semana se está tomando más dinero prestado reitero Marino ninguno de esos periodistas han trabajado 20 años y tienen 60 años de edad como establece la ley de reparto que ya desapareció pero que algunos pueden tener algunos derechos adquiridos y pueden traer su dinero de la AFP para finanzas para que le den su pensión ninguno han trabajado en el Estado 20 años y que acontece que van a recibir esa pensión pero seguirán recibiendo o trabajando en el sector privado porque si usted está para retiro ya para irse a descansar eso es un regalo mensual que le está dando el presidente a esos periodistas a esos fotorreporteros que tienen de plazo que se yo 3 o 4 meses para buscar la documentación hice a juramentales y empezaron a recibirlo búscalo todo en mayo o cuando no en abril trabajando para los medios de comunicación del sector privado para los cuales laboran hoy porque no es que se van desde el periódico eso es un regalo adicional que le está haciendo el presidente frente a ellos como una manera de delipendiar y votar los dineros públicos no es que no lo merezcan vamos a otra llamadita una llamadita su mundo con el pueblo quien y de donde adelante buenas tardes como toda tarde Carolina hey caro adelante una cosa con respecto a las pensiones le voy a contar una historia breve yo tengo un conocido muy cercano de la policía que tiene una pensión de unos módicos 21 mil pesos limpio si a eso le quitamos el seguro de vida que se lo dé cuenta el seguro médico que se lo dé cuenta la AFP que se lo dé cuenta eso le queda en 18 mil pesos como está esta situación económica ahora mismo y ustedes lo saben porque ustedes lo han visto con 18 mil pesos es una nada más para comprar dos botellones de agua si claro una realidad y par de camiones porque como perdón eso no es un tema para hablar de la casa ahora mismo ah hable hable no 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 voy a hablar porque me van a trancar las llamadas yo sé que ustedes no pero siempre hay gente despiadada que no le gusta que uno se parecen ok a mi se me llevaron la luz de ayer para que porque saben que soy yo en el barrio buena tarde pero lo más probable es que su esposo esté recibiendo esa pensión ella no se identificó su conocido un conocido pues recibe esa pensión de 21 mil pesos le haya trabajado mínimo 20 años a la policía o al ejército porque no identificó la institución sin embargo estos periodistas que no han trabajado una hora en el estado tienen más preferencia que su esposo o su amigo o su relacionado o su familiar que recibe esa pensión de 21 mil que con los descuentos le quedan en 18 usted ve la inequidad al tiempo suero que tengo la información que con los pensionados de las fuerzas armadas y del ejército hay problemas si 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 hay una inclinación total negado con este hombre porque ha maltratado a los pensionados de las fuerzas armadas del ejército de la policía le ha prometido cosas que no le ha cumplido y la pensioncita que le tiene o sea nunca había habido en la república dominicana me han dicho pensionados amigos un presidente que haya maltratado más a los pensionados dicen los pensionados aquí viene y no encuentro un solo voto me han dicho un voto no va a buscar y me dijo estamos de acuerdo me dijo oye lo que dijo estamos de acuerdo a cogerle cualquier cosita que nos dé pero que en las próximas elecciones saben que de un pensionado no va a recibir un solo voto presidente pero dios mío presidente imite a Bukele no 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 le queda grande tome una licencia y váyase del puesto para que aspire y ande la provincia y ciudad del país sin tener detrás los recursos públicos vamos a ir por favor presidente renuncie para siempre no 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 una llamada si le queda unos meses ahí adelante quien y de donde buena tarde ahí a a Leonardo Cuero y a Mariano a Mariano ese sí es duro quien es que no habla me caí no pero veo que Borrea no está ahí hoy y Borrea Borrea salió huyendo la reglita mayor yo lo que creo que al programa hay que cambiar el nombre Mariano y como hay que ponerle su mundo con la oposición porque ustedes más me critican el gobierno primero después lo voy a opinar buenas tardes eso santísimo es el trujillita pero necesariamente este espacio tiene la la diferencia de los demás es que le damos oportunidad y no le tumbamos la llamada y aquí no puede hablar y criticar y decir todo lo que quiera porque aquí no tumbamos llamada porque es que practicamos porque aquí ustedes tienen voz y participación y participación entonces dejémonos de eso mira Marino tú ves como cambian las olas el señor Emanuel Rivera quien tumbó a cualquier cantidad y digo tumbó porque no cumplió la palabra empeñada gente que de buena fe hizo contrato hasta de los Estados Unidos con él para comprarle apartamentos en una torre muy bonita que se ven bellísimas en una marqueta que presentan en las redes sociales pues el señor Rivera ha tumbado y ha engañado a todas esas personas y que acontece y viene a hacer que hoy aparece el amigo diciendo que está maloso que está enfermo maloso dice pero pero y él no se enfermó cuando estaba tapando botellas de champán y botellas de wiki quisito él y su familia celebrando los tumbes que le dio a los dominicanos que tienen que levantarse con temperatura gélida mire aquí como presenta receta receta donde está enfermo prepárate para ir con tu hueso a la cárcel que eso no te exime la gente que confió en ti que tú defraudaste pero que también defrauda al sector el sector de la construcción de desarrollista de apartamentos y de torres tiene que coger y pronunciarse y tirar ese tipo para la cárcel porque es uno de ustedes que quizá ni esté asociado pero que le está haciendo daño a la marca porque no solamente se daña el señor Rivera se daña todo el sector y los grupos de poder protegen a sus asociados protegen a sus miembros pero cuando uno delinque y se debía del camino se lo dejan que se lo coman los tiburones pero mira habría que llamar hay que preguntarle a la doctora es como Carolina Enrique Medina ajá médico familiar y comunitario ¿está el teléfono ahí? sí está ahí porque es como un recetario porque nadie sabe si estas son recetas de verdad oye no porque los recetarios se consiguen ¿de qué hospital es ella? dice nada más dice clínica independencia avenida independencia ay hombre pero quizá no vamos a comprometer a la doctora no porque ella está que bien que usted le hizo ese enfoque dice se trata de masculino portador portador de la cédula que yo que presenta náusea náusea bueno pero la náusea se le da un poco de agua al vida con limón eso se sana la cuestión es que el hombre ya empieza a meter la procesión por otra calle adelante ministerio público póngale a este hombre una alerta en los aeropuertos póngale una alerta porque la próxima es correr como Melquiade por la derecha para evitar enfrentar las demandas que le han hecho toda esa cantidad de dominicanos que como bien señalo se levantan en temperatura gélida bajo cero para trabajar en los países y en otros lugares y peso a peso a juntar el inicial para comprar un apartamento que un tipo aquí lo venga a tumbar a defraudar la confianza depositada en él tú que eres abogado dice que aquí el abogado litigante del que es un tal Guzmán Jiménez pone todos estos papeles dice por tales motivos y razones y la que en su momento oportuno viva voz se expondrán de mi abogado constituido y apoderado pedir lo siguiente primero aplazar la presente vista hasta tanto se encuentre en condiciones óptimas nuestro prolijo disponer una nueva fecha de citación que de acuerdo a su agenda también permita la recuperación de los señores o sea se le están conociendo medidas claro pero gracias a Dios se están conociendo medidas pero esos no son elementos suficientes como para que se prorrogue una este conocimiento de esa vista en el tribunal de atención permanente ahora te enfermas mi querido y cuando te llamaban los adquirientes de buena fe de esos apartamentos que tú le decías que tú eras amigo del presidente naturalmente eso no involucra al presidente porque cualquiera puede ensuciarse la boca utilizando el nombre del presidente o de otra persona y que le decía a la gente que si ellos no sabían quién eras tú los tribunales de la república te van a enseñar quién eres tú y cuál es tu tamaño de verdad que tú eres una persona que te desprecia la sociedad porque usted es un delincuente usted es un estafador usted es un individuo que abusó del sudor y de la confianza depositada por cientos de compradores de buena fe que pusieron peso a peso cientos de miles de dólares para adquirir apartamentos ahora lo que acontece es que hay que incautarle la casa suya venderla como se hizo con el banco Baninta y se hizo con otros bancos que fueron quebrados para resarcir el daño y perjuicio y devolverle su capital a esos dominicanos porque el ministerio público es representante de la sociedad y cuando un miembro de la sociedad se desvía y hace acciones penales que perjudican el interés colectivo y el bien común el ministerio público tiene que actuar para reguardar los derechos que le tutela la constitución de la república a esos ciudadanos los derechos que le protegen la normativa así que señor Immanuel Rivera prepare chancleta pisañeca pantalones cortos porque usted supo ¿verdad? que para najayo que va uy señor engañando tanta gente ante este cuadro a veces la gente se siente desprotegida hay una rubia ahí que vive en el bronca él va a tener que buscarle su parte a esa rubia porque esa rubia se ve que es una mujer de alma tomada y el padre Rafael lo ha estado acompañando a un grupo de gente que ha sido estafada el cura del pueblo que a partir del próximo sábado se convertirá en el obispo del pueblo de la iglesia católica apostólica el hombre viene duro con un equipo fuerte de gente comprometida con la gente pobre y hemos visto al padre Rogelio acompañando a un grupo de gente que fueron estafadas y él le está dando acompañamiento que eso es lo que debe hacer un buen pastor vámonos a una pausa suero y en breve regresamos con su mundo con el pueblo cuando regresemos cuando regresemos te voy a contar porque que Faride no la quiere el presidente para senador hay gracias 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 amigos por el privilegio de continuar con nosotros usted está en su mundo con el pueblo porque aquí el pueblo tiene voz y participación estamos desde la república dominicana multimedio su mundo televisión global televisión comprometida para la comunidad doctor leonardo suero pero mira las cosas se están moviendo hay pánico es lo que hay en el tema político si uno siente el pánico yo decía que que en el prm se están pisando la la manguera entre bomberos que hay que yo son buenos hay una dicotomía muy fuerte hay problemas porque el no poder definir en una plaza tan importante como el distrito nacional quién le va a acompañar o quién serán los candidatos oficiales a senador y alcalde eso no está definido y ya mañana a las 8 de la noche entiendo yo que la junta ah tenemos una llamadita marino vamos a ver de quién se trata si si su mundo adelante quién y de dónde saludos cómo están ustedes adelante José de los frailes oh José caramba tenemos un día que no te oí de los frailes un poco perdido de los trabajos ahí si supues que te diste un golpe en una silla que te caí y te me dijeron oye golpeó adelante José adelante se le cayó la llamada José repítela José sus comentarios son importantes José bueno ahí está ahí está se te está entrecortando José muévete un poco del lugar donde tú estás José que parece que hay una interferencia de los frailes los frailes los frailes que lo oí ahora me escuchan bien ahí sí dale para adelante ok yo mandé una foto ahí al al whatsapp mire estás hablando del tránsito creo que deberían poner mucho asunto a a todo lo que tiene que ver con el tránsito la foto que yo le mandé es de un camioncito una guajuita platanera es una platanera la madre va a estar hecho puede sacar los pies por debajo para mover esa guajuita con los pies ay mi madre de tan fea que está y de tan fea que está y cargada para el colmo la goma vacía una placa supuestamente perdida si la tenemos un vehículo puede andar en esa condición en esa foto que yo le mandé la tenemos en pantalla la foto la tenemos en pantalla una guajuita que se ve que es color blanco esos tanques con el calor se le pegan y esos tanques pero la goma son tubos lo que tienen no son gomas esos tubos están con la saliva y un borracho se explotan fácilmente si eso es parte del desorden del tránsito primero que eso no se puede permitir porque imagínate eso es probable que esos tanques están vacíos que lo lleva no tienen que estar vacíos porque esa 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 platanerita no tiene capacidad para esos tanques de 50 no hay una sola lucecita atrás no no hay una lucecita atrás ni él tiene visión hacia atrás como dobla la derecha como dobla la izquierda si no tiene visión dale un llamado al amigo en los ojos bueno hay que ver que si eso se arregla pero cosas así usted ve el por ciento en el país José muchas gracias por tu llamada y que te sale porque se dio un golpe se dio un golpe se cayó caramba que pena una silla le rompió así mira pues te decía que la situación en el PRM del distrito nacional y en otros lugares se tiende a enraecer porque mañana cumple el plazo y no se ha dado viso de que Carolina sea la que vaya como alcaldesa porque todavía eso termina no Faride yo creo que no Faride no va a ser no 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 Faride no va a ser que le ha pasado a Faride Faride no va a ser porque parece que Faride quizá hay un exceso de confianza no sé si con una copa de vino al frente no lo diga le dijo en una contertulia de gente supuestamente de ella pero hay gente que están al lado tuyo que también reportan para el otro lado y que son doble agente entonces Faride comentó que ella iba a aspirar a la presidencia de la república ay 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 creó celo y eso llegó donde el presidente y eso le ha creado una serie de malquerencias en el entorno del presidente político a Faride entonces Faride no obstante a eso con la cuerda que tiene por dentro porque ella cree que tiene mérito suficiente dijo bueno si esto no se resuelve cuando viene a ver a aspirar a la presidencia por otro partido en el 24 ay 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 que le disputaría la presidencia al presidente Abinader en este periodo de gobierno esas son de las cosas que supuesta y alegadamente se está diciendo han alejado a Faride de su condición de favorita aquí en el distrito que ya no haga ese ridículo Faride no haga ese ridículo y no se presente a senadora porque ya el certificado de elección ya se le entregaron a Omar Fernández no se presente que lo que le va a pasar vergüenza ninguno han querido ni Guillermo a Guillermo Moreno lo traen para que haga el papel de José Altiaga entonces recuerda Altiaga en el 90 como un enemigo de Leónel Fernández un enemigo de Leónel Fernández que hicieron ese eco me vamos a sacarlo porque hay que saber y el país tiene que estar preparado mire señores se está montando una campaña del gobierno para comenzar a desacreditar duro de la manera que sea a rescate el FD se está montando y por eso esas pensiones son parte de eso aquí van a comenzar a pensionar hasta los que no han nacido y van a comenzar a tirar dinero presidente arréglame la mía la tuya pero si el presidente me lleva la pensión mía a 200 a 200 mil cuando viene a ver yo hay gente que no ha hecho nada por este país que la tienen así y no hay un problema ahí de tarjeta un caliente de eso un caliente de eso que están alrededor que ven el programa y se lo reportan al presidente yo me tranzo tú no calificas entonces eso aconteció con Faride pero yo quiero que tú yo quiero que tú oiga lo que dice Pacheco sobre las reservas lo que dice Pacheco sobre las reservas que descartan de plano a Faride señor director cuando usted lo quiera de lugar por favor no está bien ella con Pacheco ni con el grupo de Hipólito tampoco Pacheco está obligado a decidir a más tardar mañana a las 8 de la noche es el tema de las alcaldías que fueron reservadas las regidurías que fueron reservadas las demás plazas son congresuales y el partido tendrá hasta febrero para decidirla sin embargo indudablemente que nuestro partido no va a esperar a febrero nuestro partido ya tanto en el día de hoy como en el día definió un paquete de esas plazas reservadas que son congresuales varias diputaciones no me pregunten porque no corresponde a mi anunciarla sino que el partido o lo ha anunciado ya y no lo he tenido de conocimiento o está en proceso de anunciarlo pero también yo estimo que ya la semana que viene se van a anunciar las demás porque hay esa disposición es bueno que se sepa que el PRM y sus aliados hemos estado listos ante los plazos que nos otorga la ley para la presentación depósito y definición de candidaturas ha habido un temita también con el Tribunal Superior Electoral que también ha tenido mucho trabajo y por lo tanto no ha podido dar todos los fallos en el tiempo que están definidos los plazos y entre otras razones por eso los plazos la Junta tuvo que ampliarlo para el día de mañana sin embargo nosotros esperamos que en el momento más oportuno la semana que viene antes de que termine el mes de diciembre nosotros como partido aún las plazas que tenemos que definir en febrero estén totalmente definidas ¿no te has rellevado por el senador? vamos a dejar que el partido tome su definición mientras tanto yo te informo que yo fui seleccionado como candidato a diputado mediante el método de encuestas que fue el que escogió el partido eso no implica que mañana el partido pueda tomar otra decisión pero hasta ahora eso lo da y trajado y trajado espérate Marino antes que entremos en detalle con la declaración del Pacheco hay un ciudadano que llegó recientemente a los Estados Unidos y que fue de los etafados por el señor Ismael Rivera que nos va a dar algunas declaraciones del caso de buenas tardes ¿cómo está? su nombre por favor y de dónde nos llama adelante adelante no lo escuchamos buenas noches si dígame usted si mi nombre es Edu Incresioni dígame don Edwin Edu Incresioni adelante Edwin cuéntenos escucha sí perfecto expreses en su mundo con el pueblo mire mi nombre es Edu Incresioni yo soy uno de los tantos estafados de la de Manuel Rivera Ledesma y su compañía Indizar mi familia fue estafada con alrededor de 60 mil dólares y pertenezco a un grupo donde habemos cientos de personas donde se estafaba por más de 3 millones de dólares Dios mío hoy vine para mañana asistir frente al ministerio público al ministerio de turismo perdón y a y luego al banco popular para manifestarlo en contra de eso porque este estafador como forma de venta utilizaba la retórica diciendo que es amigo de Luis Abinader de David Collado ay Dios mío entonces aquí cualquier delincuentico de poca monta como Kiko la quema dígame lo salen a buscar pero a este delincuente de cuello blanco todavía con 80 querellas en la costilla nadie lo ha metido preso Dios mío Dios mío y los dominicanos en el exterior metemos aquí a la república dominicana más de 10 mil millones de dólares al año que se lo lleve el demonio don Edwin usted adquirió un apartamento no entiendo cómo se maneja el sistema no entiendo por qué el sistema siempre tiene que estar apoyando delincuentes en vez de dirigirse y poner un ejemplo con esto que simplemente los dominicanos en el exterior nosotros somos vistos vistos siempre como víctimas para el sistema aquí en los 48 mil kilómetros cuadrados del país Dios mío quería preguntarle eso es mentira que hay seguridad jurídica para la pequeña inversión aquí nada más se aseguran a los empresarios que vienen a poner un resort o una fábrica internacional o a los grandes mafiosos que vienen con capitales que no averiguan mucho y lo invierten a lo loco aquí pero lo infelice que están bajados en Nueva York montados en un Uber rompiéndose en la narga así es cualquiera viene después de 20 años después de un ahorro vienen y te lo roban mire entonces no entiendo no entiendo por qué no sé ya no se acaba y se pone un ejemplo aquí hay muchísimas estafas inmobiliarias que están pasando ahora mismo esta de Indistar Arconi del otro día pueblo bávaro nosotros venimos con estas historias desde hace años acuérdense de Danilo Díaz y Danilo Díaz no es nadie adelante de este tigre esto es un capo entonces yo no sé si es un capo o no pero es un estafador con 80 querellas está pegado con alguien de adentro del sistema dígase del gobierno porque no hay forma yo puedo pensar lo que yo quiera claro él me vendió a mí diciéndome que él era amigo de Luis Sabinader y de David Collado Dios mío y yo averigué todo para comprar yo puse un abogado que investigara hasta un gerente del Banco Popular dijo que sí que le diéramos para adelante a eso wow es una red entonces es una red mafiosa hermano pero eso no es nuevo aquí aquí hay redes mafiosas en todas las cosas en todos los ambientes entonces usted dice que mañana lo que pasa es que nos hacemos de la vista gorda mañana es un sistema mafioso por tu aparte aquí cualquiera con 2 o 3 pesos se engancha en una red mafiosa y se hace un don así es en cambio usted te echa para adelante como un trabajador es prácticamente imposible cuenten ahí ahí vi yo que el padre Rojo de Oliveira ha estado acompañando a muchos de ustedes a la procuraduría para que sientan un apoyo de un sacerdote del pueblo que el próximo sábado ya lo van a ordenar obispo del pueblo gente como nosotros que estamos dispuestos a apoyarlos a ustedes usted dice que mañana van a estar cerca del ministerio de turismo y de ahí van a la procuraduría para que la gente sepa a las 10 a las 10 am vamos a estar en el ministerio de turismo y de ahí vamos para el banco para la torre principal del banco popular donde él tenía su cuenta que le recibían el dinero sin preguntar oye ay con la ley hay una ley de eso que usted va a abrir una cuentecita al banco popular y le dice que dura dos horas para abrirla y ese tipo maneja cientos de millones de una estafa y todavía el banco popular no se pronuncia sobre esto y la cuenta se la dejaron manejar hasta los otros días ahí estuviera lo más seguro mover todos sus capitales y dónde está la propiedad que ustedes compraron ubicada la que ellos supuestamente le vendieron a ustedes frente donde David Collado y el presidente inauguraron su malecón la parte principal de lo que es el malecón de la avenida España donde usted lo lee en Condo Hotel ay 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 que supuestamente el terreno dicen que es de Miguel Vargas y construyeron y ahí construyeron o están ahí los terrenos todavía o nada más fue en papel que ustedes compraron un documento nosotros tenemos un contrato con ellos firmados supuestamente bajo la ley pero resultó el final él no tenía mi terreno ay 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 mire hermano cuando ustedes quieran puede venir una comisión o un equipito de ustedes vengan en vivo aquí a Multimedios Su Mundo y aquí en vivo pueden lo van a estar mirando más de 70 canales a nivel nacional en el satélite usted en Amazon Fire TV para que este tipo de denuncia lo conozca la gente porque yo que igual que usted me identifico porque yo vengo de la diáspora yo sé lo que es apalía de nieve lo que es trabajar 14 15 20 horas en ese país para que ningún desgraciado vengan a querer engañarlo a ustedes vengan en vivo aquí que este canal está abierto a nosotros nos va el mundo entero mi hermano yo soy puertorriqueño mitad dominicano y yo he luchado junto al padre Rogelio en lucha de Loma Miranda Marcha Verde óigame yo conozco a ese señor desde hace tiempo yo vengo luchando por República Dominicana habiendo nacido y siendo de padre boricua y yo amo mitad yo amo a República Dominicana como amo a Puerto Rico pero le quieren matar el corazón a uno estos estafadores ladrones que son y las autoridades no hacen nada si mañana mismo de poco ustedes vayan allá a Procuraduría vengan para acá vengan directamente de allá para acá le vamos a mandar para allá unidades si 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 y gracias por darnos darnos su espacio esto es un mundo con el pueblo así que ustedes siempre que quieran llame y denle el teléfono a otra gente para que también se sigan quejando que mañana estaremos por ahí y que vengan aquí directamente al canal para que para que veamos como desenmacaramos estos estafadores usted vio que ahí él sacó ahora uno ahí tiene recetas y todo de que el que está mal el hombre está enfermo ahora así estaba moviendo le están dando pedialitis al niño pero pone la foto director para que la gente identifique a Emanuel Rivera estaba sanito cuando me cuando me trató de vender a mí ay imagino que ahora tiene que estar flaquito el pobre bueno mire ya parece un tiene un feeling el tipo de actor de Hollywood si no de un actor es lo que parece y pegado como dice que está pegado vamos a ver que el ministerio público ante esta denuncia que le caiga a este hombre ya que estas son caras eso claro claro eso es lo que ellos tienen que hacer para eso pagamos impuestos ahí son guay pues nada hermano aquí siempre a sus órdenes llame cada vez que quiera y mañana le daremos seguimiento a la acción que ustedes están haciendo gracias gracias o tiene algún último amén amén ya usted sabe señores así eso se llama inseguridad jurídica así es pero no solamente son este estafador de Emanuel Rivera que ha tombado a los dominicanos hay otras compañías mafiosas que han hecho lo propio y se han quedado en colume porque como no ve la acción de las autoridades pues la gente para no buscarse el problema y no hay un tiro a un delincuente como este deja y pierde su dinero que es prácticamente los ahorros de su vida si 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 por ahí porque yo te pregunto lo siguiente y escúchame usted sabe cuánta carrera tiene que hacer un dominicano que se dedique al transporte de pasajeros turisteando allá en en la ciudad de Nueva York cuánta carrera para juntar veinte o veinticinco mil dólares muchachos para que un maledicente como este se lo lleve usted fue muy guapo cuando se estaba bebiendo su botella y champán tiene una llamadita vamos a ver quién se trata su mundo con el pueblo adelante quién y de dónde adelante de la mosca de los limones en el agua ay 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 cuente óigame ustedes vieron una entrevista que le hizo Núria a un hijo del don unos carros de lujo mire ay vamos muchos carros muchas cosas ahí es que están en el cuarto eso por mi feliz ay hombre tú estoy viendo ojalá que no lo atrapasen los carros para que se puedan recuperar y vender yo que sabe ahí que está el dinero de esta pobre gente de gente gracias por preferirlo don Merino es así Lamborghini no pero alta gamas pero yo te pregunto un padre que se siente a la mesa con su hijo a almorzar y que el precio de los alimentos que se preparan se ha robado que le valor le enseña a su hijo un delincuente también igual que Marino entonces con relación a Raful pues tú supiste verdad entonces dime que va a pasar con Faride no ya se quedó fuera mira yo vi ah bueno con relación a Pacheco yo vi a Pacheco con una risita que Pacheco más o menos tú la viste como una risita mira tú conoces Pacheco Pacheco tenía como una risita probablemente probablemente sea el candidato alcalde no me diga estaba como con una risita probablemente yo no estoy a estar risado bueno y no porque él tenga los dientes afuera como siempre aunque siempre está sonrido entonces pero si Pacheco es el candidato alcalde como lo va a apoyar Carolina y Polito Mejía no porque Carolina no quiere son enemigos Pacheco y y Polito yo dije que se fumaron las pipas no eso todavía no está resuelto no dice que Hipólito dice que no guarda el rincón que tú crees el que le coroza es Luis y que Luis no le perdona y Luis no saluda bueno fíjate que por el hecho de que Faride dijo que aspiraba a la presidencia de la república no la quiere ni cerca ni cerca de que la quiere ni cerca del palacio no la no la ha invitado nunca a una inauguración ahí mi madre mira el suelo y Pacheco se estaba riendo ¿qué tuviste Pacheco? no yo creo que Pacheco como que va a salir con uno vamos a continuar con las risas de Pacheco pero vámonos hay que meterle mano a la delincuencia muy fuerte muy fuerte muy fuerte muchos delincuentes que hay y tenemos muy pocos policías si el gobierno no se pone la pila él va para afuera el agua es un tesoro que vale más que el oro lo que se está sufriendo aquí solamente yo lo sabe nosotros entendemos que se están haciendo cosas buenas pero no lo están incluyendo el pueblo cumplió la junta con Dios el pueblo cumplió su mundo con el su mundo TV